Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy os traigo un unboxing de la cesta box de este mes de junio Como veis ya no hay cajas oro porque ya se han terminado Os colgué en mi blog todas las novedades que había a partir de junio sobre el plan de amigo Ahora te dan puntos por cada amigo que se suscriba a través de tu link Y cuando llegas a 1000 puntos pues obtienes una caja gratis También hay dos... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy os traigo un unboxing de la cesta box de este mes de junio Como veis la caja ya no es oro porque ya se han terminado También comentaros que a partir de este mes de junio hay un nuevo plan de amigos Por cada amigo que se suscriba con el link tuyo pues obtienes unos puntos Creo que eran 500 puntos Y cada 1000 puntos desde tu cuenta personal puedes canjearlo por una caja gratis También hay dos opciones de... creo que eran 700 puntos Un... X de descuento en la caja y otro descuento para la mitad de precio de la caja Bueno hay dos tipos de descuento Y nada como ya sabéis del mes pasado Este mes se sigue seleccionando solo dos artículos Es una cosita que si que no... No es una cosa que gusto mucho pero a cambio tienes más productos sorpresas Creo que eran unos 10-12 productos sorpresas Por lo cual bueno hay más sorpresas Si que solo puedes elegir dos productos pero bueno A cambio ganas más productos Y bueno también han ampliado los puntos de recogida Para la gente que no puede estar en casa para recoger la caja Hay más puntos de recogida Por lo cual para la gente que usa ese método de envío está bastante bien Y nada para más detalles dejaré abajo el link de mi blog Que detallé todas las cositas que podías elegir en el mes de junio Que todavía estáis a tiempo hasta el último día del mes Del 30 de junio tenéis tiempo para seleccionar esta caja Según la fecha que seleccionéis la caja Pues tarda más o menos en llegaros Y nada no me enrollo más Para más información en el blog Y os voy a enseñar lo que viene en la cajita de este mes Que todavía no he visto ninguna caja Por lo cual es todo sorpresa Ya ni me acuerdo la verdad lo que seleccioné Porque tardé bastante en poderlo seleccionar Pero bueno Vale ya me acuerdo que seleccioné Bueno como siempre viene la hojita con los productos que vienen Y bueno os voy a enseñar los productos que seleccioné yo Que es de la marca Nestlé Los cereales fitness granola de avena con chocolate Esto no lo había probado nunca Y bueno me gustan mucho los cereales de avena Y estos pues bueno pues tienen buena pinta Vienen 300 gramos y bueno vienen dos bolsitas Que tamaño está bastante bien Y bueno para probarlo pues ya os contaré a ver que tal Y otra cosa que había seleccionado yo Estos cereales cuestan 3,15 Y otra cosa que había seleccionado yo de la marca KeraMax Es una crema de peinado con queratina Para dejar el cabello suave y brillante Este botecito cuesta 12 euros Por lo cual con este botecito ya apagas la caja casi totalmente No sé cuándo viene 150 gramos y bueno es queratina vegetal Y nada tengo muchas ganas de probarlo Y a ver si me ayuda a la hora de peinar el pelo Y esto seguro que lo tendréis en un vídeo de productos terminados Cuando lo termine Ahora paso a enseñaros las cositas que vienen de sorpresa A ver Vienen de nuevo los snacks de pelarte Los snacks de algas y de espelta Esto ya ha venido un montón de veces Por lo cual no me voy a enrollar más Vienen 16 gramos La verdad es que vienen un poquito hechos polvo Pero bueno estos son No son de venta O sea que no tiene precio Después de la marca Sneaker Vienen mini pretzel Esto no lo había visto yo nunca en tienda Así que de películas así pero en tienda no Vale un euro Y bueno es un snack salado Después de un colacao skate Que también ha venido ya un montón de veces Supongo que están terminando stocks Vale un euro veinticinco Supuestamente vienen dos Pero yo por lo menos solo veo uno Después viene una mascarilla tratamiento De la marca Escape Y bueno esto también es una muestra Pone que es para rejuvenecer el cabello Después viene otra Un shampoo anti caspa También es una muestra De 15 mililitros Después de Sanitol Viene un desinfectante Textil Elimina los malos olores de raíz También es una muestra Que bueno Que viene bastante producto 45 mililitros Por lo cual pues No se si para dos lavados Pero bueno Es una buena cantidad A ver Vale El otro colacao que faltaba Entonces si que venían dos Después viene De Solán de Cabra Esto también ha venido Otras veces Un multifruta Y otro de manzana Es agua con sabor Esto tiene un precio De 74 céntimos Bueno otra cosa que repito Esta a mi no me hace Realmente gracia Pero a mi madre si que le gusta Por lo cual Será para ella Después Otra bebida de aloe vera Y mango Uff Esto no se yo No me hace mucha gracia Tampoco Esto tiene un precio Si lo veo De 1,45 Bueno para vera No supongo que estará bien Pero eso de aloe vera No me hace mucha gracia Bueno Hoy va de bebidas raras Té con limón Cuesta 1,20€ Bueno Esto A una usi Fresquito Pues Se puede beber Pero tampoco Soy muy fan Bueno Yo pensaba que venía Un bote de horchata grande Pero no Viene una mini brick De chufa Light Que es sin lactosa Por lo cual Para llevártelo Para merendar O no se Pues está bastante bien 75 céntimos Esta ya la probé Que vino Los bigrandes Y está bastante bien Después Que lleva Vienen Dos paquetes De tic tac Uno de menta Y otro de De cereza Y fruta de la pasión Esto tiene un precio De 1,10€ Y lo último Que viene Agua en caja Mejor Pues Un brick Pero con agua Y esto Tiene un precio De 45 céntimos Y es Agua mineral Pues bueno Pues la verdad Que este mes No me ha hecho Mucha gracia La caja Más que nada Porque sigue habiendo Un montón De productos repetidos Ya sé que Para la gente nueva Pues Todo es nuevo Pero a mí Personalmente No me ha hecho Gracia Nada Solo el producto Que he seleccionado yo La crema Para peinado Porque lo demás Me ha decepcionado Bastante Supuestamente Iba a hacer Con los cambios Traer mejores productos Y yo por lo menos Las dos últimas cajas No he visto Grandes cambios Por lo cual Espero Que el mes que viene Los productos seleccionables Sean mejores Y más variedad Y que los productos Sorpresas También me gusten Nada Dejo toda la información Del blog En la cajita de información Como he dicho Si os interesa Suscribiros Para este mes Os dejo también Mi link Para que tengáis Un descuento Porque si usáis Ese link Tendréis un descuento En la primera caja Y nada Nos vemos En un próximo vídeo Un besito ¡Gracias!